¿Cómo salió la operación, doctor? Manévola. Madre, manévola. Manévola. Salió manévola. No salió muy bien. ¿Y eso con el paciente? ¿Se va a recuperar el paciente? ¡Claro que sí! Como nuestro abuelito no se va a recuperar. ¿Unos días? Dele las indicaciones, doctor. Hacer sus ejercicios y después irse al baño. Y después tomar su medicina. Muy bien. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo?